Tone Finau gana el México Open. Concluye esta gran justa deportiva en la Bahía. Un año más, un logro más del evento golfístico más importante del país y que se realizó en Bahía de Banderas. Este pasado fin de semana se llevó a cabo por segundo año consecutivo el México Open en el Complejo Vidanta, un torneo de la Asociación Profesional de Golf PGA, por sus siglas en inglés, que trajo la mirada del mundo a nuestro destino turístico o por lo menos al vecino Puerto Vallarta. Lo menos que le quedaba al gobierno era aprovechar lo que ya están realizando otros. Alisco y Puerto Vallarta han ganado sin duda la batalla de comunicación y dejado pasmado al gobierno estatal Nayarita y de Bahía de Banderas. Una vez más, solo se menciona a Puerto Vallarta y no a Riviera Nayarit en la transmisión de cuatro días del México Open. Se sabe de buena fuente que existió solo un reclamo por parte del titular de turismo de Nayarit, pero quedó solo el reclamo y no la intención, creatividad, gestión, para que la marca Riviera Nayarit fuera también mencionada a nivel global.